El Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Mis queridos hermanos, hemos bienvenido a este segundo domingo del tiempo de la cuaresma. Señor, hoy el Señor quiere transfigurarse en nuestras vidas y queremos ponernos como el barro en las manos del alfarero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mi vida y a mi corazón. Quiero ponerme en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 28 al 36, dice Unos ocho días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaban orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús Maestro, qué bien estamos aquí Levantemos tres chozas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías pero no sabía lo que decía Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron pero de la nube llegó una voz que decía Este es mi Hijo, mi elegido Escúchenlo Después de oírse estas palabras Jesús estaba allí solo Palabra del Señor Mis queridos hermanos, te invito a orar Pongamos juntas nuestras manos y digamos al Señor Señor Ven a transfigurarte en nuestra vida Que en oración podamos contemplar tu gloria Toma Señor nuestra vida Tú eres el Hijo de Dios A quien tenemos que escuchar Toma mi vida en tus manos Señor Y hazla de nuevo Que nosotros también Como Moisés y Elías La ley y los profetas Sepamos abrirte el corazón a tu palabra Y en Cristo Jesús Ser hombres y mujeres nuevos Te pido de corazón Señor Que nos ilumines Para que juntos Podamos seguir el camino de Jesús El camino de la palabra Y así Ser hombres y mujeres nuevos Por eso Alabamos al Señor diciendo Señor yo quiero Abandonarme Como el barro en las manos Del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Que el Señor pues te bendiga Y te guarde Te muestre su misericordia Y te conceda su favor Que el Señor les bendiga Ahora y por siempre Amén Amén